Antes de que llegaran estos pozos, todo estaba bien, tenemos un manantial que le decimos el caliche. Agua teníamos suficiente, pero después de que entró esta plataforma por acá, pues ya hubo pozos de petróleo y allí es donde nos vino afectando porque ya el manantial tuvo que bajar, ya no se abastece darnos agua. Teníamos que buscar, acarrear, teníamos que comprar agua, los que tienen camioneta tenían que ir a cargar agua hasta Meluca y los que no tenemos, tenemos que comprar en Rotoplast, no los daban de a 100 pesos el Rotoplast de agua. Pero una vez que se abrió y llegaron las pipas en el año 2019, pues ya se soltó esa peste tan horrible, pero no solamente fue a la peste, sino que después ya ardía hasta los ojos, la nariz, todo eso, había dolor de cabeza, pues unos tuvieron que acudir a médicos particulares, hasta Mecapalapa. También hemos hecho paros a ver en qué nos pueden apoyar en la comunidad, porque a la comunidad no se le ha dado ningún gran apoyo, se puede decir, porque estamos abandonados y pues no hay nada de beneficio, aunque haya pozos de Pemex aquí en esta región. Nos encontramos junto con parte del equipo de Airworks, que desde hace años trabajan en la denuncia de las emisiones de gases a través del uso de un equipo llamado FLIR, que es una cámara infrarroja capaz de detectar las emisiones de gases que son desechados tanto por los pozos de hidrocarburos, pero también por toda la infraestructura. La Alianza Mexicana contra el Fracking, desde hace años hemos trabajado en la documentación y la denuncia para la prohibición del fracking. El uso de la cámara FLIR es una herramienta muy importante para denunciar los impactos del fracking en el aire, que no son visibles y que están afectando no solo a las personas que viven en estos territorios, sino que también afectan a toda la población de todo el planeta.